Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que anoten esto porque nos va a servir como un contexto para después ministrarles la carta. Aquila y Priscila fueron vistos por última vez predicando en Éfeso. Después llegaremos a la carta a los Efesios. Aquila y Priscila fueron vistos por última vez predicando en Éfeso. Y vamos al libro de los Hechos en el capítulo 18 y en el verso 19. Vamos al libro de los Hechos capítulo 18 y verso 19. Cuando lo tengan me dicen un homen y nos gozamos. Y llegó a Éfeso y los dejó allí y entrando en las sinagogas discutía con los judíos. Ahora, vamos al verso 26. Y comenzó a hablar con De Nuedo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Elohim. Ahora, ya cuando veamos que buró del libro de los Hechos vamos a entender mejor. Pero esta fue la última vez, digamos, que fueron vistos predicando. Ahora, sin embargo, anótenlo, la pareja había vivido antes en Roma. Entonces, es razonable pensar o suponer que hayan regresado a Roma cuando las circunstancias ya lo permitieron. Anoten esto porque nosotros no sabemos, es muy seguro que después andemos de aquí para allá. Y aprenderemos de los varones y de las siervas de Elohim a seguir adelante a pesar de pruebas, tribulaciones y lo que venga. ¡Aleluya! Entonces, aquí es razonable suponer que hayan regresado a Roma cuando las circunstancias les permitieron. Entonces, ellos vivían en Roma, fueron aquí, allá en Éfeso y después regresaron. Ahora, había, anótenlo, varias quejilot, varias quejilot, allá en Roma. ¿Amén? Entonces, vamos a ir a Romanos 1, 7. Entonces, Shaul había abierto varias quejilot en Roma. Vamos a Romanos 1, 7. Cuando lo tengan, me dicen un Omein, amados a Him. Omeinach. A todos los que estáis en Roma, amados de Elohim, llamados acerca de Hashim, gracias y shalom a vosotros, de Elohim nuestro Abba y a don Yashua Hamashia. Entonces, así como en la Torah tiene su tradición verdadera, también el Brijadashá tiene cosas que fueron escribiendo muchos sabios y eruditos, que aunque no está en la Tanaj, pero es verdad. Entonces, el testimonio es que había muchas quejilot. Ahora, desde luego que había una quejilot en la casa de esta pareja, de Priscila y Aquila, vamos a Romanos, vamos a Romanos 16, 16, y en el verso… en el verso 5. Saludad también a la quejilat de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de acaya para Mashiach. Entonces, si ustedes ven el verso 3, dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Yashua Mashiach, que expusieron su vida por mí. Entonces, aquí está preparados para todo. A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las quejilot de los Goyim, por eso eran muchas quejilot. Anoten eso, es de Romanos 16, verso 3 al 5. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en Roma había muchas quejilot. Ahora, Aquila era judío. Anótenlo, vayan anotando rápido, amados ají. Aquila era, ¿qué? Judío. Y, atentos para la administración de la parasha de la mañana, ¿por qué la parasha lleva un nombre de un gentil, yetro? Vamos a aprender mucho mañana, ¿de acuerdo? Hechos, capítulo 18, en el verso 2. Vamos para allá. Hechos, 18, verso 2. Recuerda que ellos, en un momento dado, ya se habían paganizado y entonces tenían nombres de dioses griegos, romanos. No sé si me doy a entender. Sí. Así, por ejemplo, como, bueno, no quiero decir ningún nombre para que nadie se vaya a sentir, pero tenemos varios hermanos, ya en Yahshua, que tienen nombres de dioses paganos, pero que ya tienen nombre hebreo. Bendito es el Abacadus. Hechos, 18, 2. Y halló a un yudí llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscilia, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los yudí saliesen de Roma, fue a ellos. Entonces, los expulsó este Claudio, vamos, de Roma, expulsó a todos los judíos. Y entonces, por eso Priscilia y Aquila fueron a Éfeso. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, ellos llevaban una vida muy fuerte, muy dura, amados. Nosotros no hemos hecho nada. No es un reproche. Me refiero a mí mismo. O sea, predicar, etcétera. Sí, se nos desgastamos, hacemos algunas cosas, etcétera. Pero esta gente, o sea, estos Kadoshim, de veras que sí, sí, sí trabajaron para el Eterno. Nosotros vamos a trabajar todavía aún mejor. ¿Omen? Ahora, hay otros colaboradores de Shaul. Y vamos a ver a los que eran parientes de Shaul. Vamos a Romanos. Romanos. Ahora, ahorita voy a aclarar algo. Romanos 16, verso 7. Vamos para allá, amados. Vamos para allá. Romanos 16, en el verso 7. Andrónico, Junias y Herodión. Pero vamos a ver ahorita, Romanos 16, verso 7. ¿Lo tienen, amados, Sahín? Aleluya. Amén. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los y que también fueron antes de mí en Mashiach. Aleluya. Entonces dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Bueno, no se sabe si exactamente es que fueran primos, hermanos o algo así, pero cuando menos Yehudín eran, entonces ya eran sus parientes. No sé si me doy a entender. Sí, ahora, había, anótenlo, una colonia judía en Roma. Tremendo, ¿verdad? Pero lógico, después fueron expulsados todos. Había una colonia judía ahí en Roma. Vamos a Hechos 28. Y en el verso 17. Y este verso es uno de los que pongo como ejemplo para ver que Shaul no habló mal de la Torah. Hechos 28, Hechos 28, verso 17. Cuando lo tengan me dicen un Omen. Hechos 28. Verso 17. Omen. Aconteció que tres días después Shaul convocó a los principales de los Yehudí, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones ajín, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Yerushalayim en manos de los romanos. Entonces, él estaba… Aconteció que tres días después Shaul convocó a los principales de los Yehudín. O sea, que si había principales es porque había una colonia. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, Shaul en sí se dirigió, anótenlo, a ellos, a los Yehudín. Claro que después fueron alcanzados muchos romanos como tal, pero él fue por la casa de Israel. Lógico, entraba a la sinagoga de los judíos. Entonces, vamos a Romanos 2, verso 17. Romanos 2, verso 17. Y es que hay muchas cosas intrincas, pero todo va a quedar aclarado. He hecho… perdón, Romanos 2, verso 17. Romanos 2, verso 17. Omen. He aquí, tú tienes el sobrenombre de Yehudí y te apoyas en la Torah y te glorías en el Ojim. Ahora, vamos al 4.1. Vamos al 4.1. Y ahorita lo voy a explicar ya leyendo la carta. Omen. ¿Qué pues diremos que a yo habrán nuestro padre según la carne? Ahora, se dirigió a los Goyim. Entonces, se dirigió realmente también a judíos, a casa de Judá, pero se dirigió también a, sobre todo a gentiles. Vamos al capítulo 11 de Romanos, 11 y verso 13. Vamos para allá. Romanos 11, verso 13. ¿Lo tienen? Omen. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy shaliah, a los gentiles honro mi ministerio. Aleluya. Entonces, él fue nombrado apóstol, shaliah, a los gentiles. Ahora, hay un propósito en esta carta. Anótenlo. Los propósitos. O propósito. Uno. Anunciar la salvación a través de Yahshua, Hamashiach. Esto es muy importante, amados, por lo que voy a platicar mañana en la mañana. A las 10 de la mañana. Anunciar la salvación a través de Yahshua, Hamashiach. ¿De acuerdo? Otro propósito. Anunciar que él había sufrido, inclusive ataques de los mismos Yehudim, por anunciar a Yahshua. Anunciar que, o el experimentar agresiones, pues. Es, experimentar agresiones de los Yehudim, de sus mismos parientes, por así decirlo. Por anunciar a Yahshua. Vamos al libro de los hechos. Vamos para allá. Hechos 20. Y en el verso 3. Recuerda que las traducciones, cuando dicen a los judíos, a los judíos, a los judíos, a los judíos, es como para dar odio a los espíritus antisemitas. Pero aquí está hablando de que sí, los Yehudim lo atacaban y le causaban problemas. 23, ¿lo tienen? Es lo que estamos viendo con nuevos hermanos en Yahshua, en Israel. Están siendo atacados, en cierta forma, por los mismos ultraortodoxos. Por ejemplo, si alguien tiene un negocio y se convierte en meshijí, mesiánico, los ultraortodoxos le dicen, no vayan a comprarle a su tienda. Le boicotean las ventas, pues. ¿Sí? Hay el caso de una hot panadera. Aleluya. Entonces, tiene una panadería. Y a los ultraortodoxos le dijeron, no vayan a comprarle pan allá. ¿Y es judí? ¿Es judía? Bendito es alabacados. Bueno, a ver. Entonces, dije Hechos 23. A ver, Ajume. Después de haber estado allí tres meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Entonces, hacechanzas, o sea, maltratos, agresión, etcétera. Ahora, otro propósito es decir que Elohim es uno. Es uno. Decir que Elohim es uno. Romanos 3, verso 30. Aleluya. Ahora, este verso también lo han tomado los cristianos para decir, no, pues ya la circuncisión física ya no. No, pero sí. Sigue. Es una Torah. Una sola Torah tendrá el natural como el extranjero. Aleluya. Ahora, es Romanos 3, 30. Omeinah. Porque Elohim es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pero la fe es obediencia. Por eso dice en el 31, luego por la fe invalidamos la Torah, en ninguna manera, sino que confirmamos la Torah. Ahora, entonces, ese era otro propósito, demostrar que Elohim es uno. ¿Por qué? Porque los romanos, lógico, la casa de Israel ahí paganizada con tantos dioses, y entonces el dios para esto, el dios para el otro, como el México, el dios para la lluvia, el dios para el maíz, etc. Pero esos son dioses falsos. Hay uno solo y es verdadero. Su nombre es Yahweh, Sebaot. Ahora, esta carta, pónganle otro propósito, la prioridad de los judíos, la prioridad de los Yehudim, la prioridad de los judíos. O sea, que hay que venir al Elohim de los judíos para ser salvos. Romanos 3, versos 1 y 2. Ya sabemos que de los Yehudim, los pactos, las promesas, todo, 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 todo. La Biblia toda es judía. Aleluya. Romanos 3, versos 1 y 2. Omenach. ¿Qué ventaja tiene, pues, el Yehudí, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Elohim. Todos, el verso 1 y 2, por favor, omen. Omen. Otro propósito de esta carta. Que hay un remanente escogido por gracia. Entre los judíos. Entre los judíos. Aparte de la casa de Israel. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, a ver. Es Romanos 11, versos 5. Vamos para allá. Hay un remanente para casa de Judá y un remanente para casa de Israel. Eso, que ni qué. Romanos 11, versos 5, amados. Omenach. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Aleluya. Esperemos encontrarnos en ese lugar. Omen. Ahora, otro punto muy importante de esta carta se está cumpliendo. Es una profecía para este tiempo, amados. Anótenlo. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y ya está. Y los gentiles que creyeron ya están apostatando. Eso ya está también. Es otra profecía. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ya entró la plenitud de los gentiles. Todavía falta, todavía falta que otros, más casa de Israel, una multitud vendrá a los pies de Yahshua Mashiach. Eso es indiscutible. Pero aunque somos un remanentito, somos un remanentito. Romanos 11, verso 25. Esta profecía, esto que vamos a leer es para ahorita. Más gentiles están creyendo. Por lo tanto, el tiempo se está cortando ya. Romanos 11, versículo 25. Porque no quiero, Ajim, que ignoreis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aleluya. Entonces, una vez que suceda eso, luego todo Israel será salvo. Todo el que se arrepienta, verso 26, como está escrito, vendrá de Sion, el libertador. Que apartará de Jacob la impiedad. O sea, quitará el pecado. Por eso es el toque de Shofar. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aleluya. Y te remite a Jeremías 31, ¿sí? ¿Sí? Amén. Ahora, una vez que la multitud de los gentiles venga, Yahshua ha-Mashiach, es decir, el mismo Elohim, mira hacia Judá. Ya lo está mirando. Por eso ya varios Yehudín están creyendo que Yahshua es el Mesías. Entonces, anoten esto, después de lo cual, o sea, estamos hablando de la plenitud de los gentiles, después de lo cual el Elohim se volverá a Israel. O sea, a los judíos, a la casa de Judá más bien. Y cumplirá sus promesas. Bendito es Yahshua ha-Mashiach. Amén. Ahora, cuando yo ministré la besora, para que se entienda para los nuevos hitos, el Evangelio, la besora, las nuevas de salvación de Juan, de Yohanan, capítulo 4, cuando habla con la samaritana, etc. Entonces, ya va, muchos se arrepienten, vienen vestidos de blanco prácticamente. Y entonces, le dicen, quédate con nosotros. Y se quedó, ¿cuántos días? Dos días. Y ya pasaron los dos mil años. Y de eso vamos a hablar mañana, amados. En la mañana. Y entonces, Yahshua dice, no, tengo que ir hacia Yerushalayim. Él no podía quedarse, pongan atención, porque esto va de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita, todo ese bombardeo de chemtrails con química. Todo eso tiene que ver, estamos viviendo y los últimos días, ya se acabó. Prácticamente se está acabando, amados, ya. Entonces, a ver, el eterno, Yahshua, los gentiles convertidos, la casa de Israel convertida, quería que Yahshua se quedara más tiempo con ellos. No sé si me doy a entender. Sí, porque le dijo a la samaritana, o la samaritana le dijo a mi padre Yaacov. Sí recuerdan eso. Y él no la reprobó porque era casa de Israel. ¡Aleluya! Pero él no se podía quedar en el monte de Efraín y él tenía que regresar a Yerushalayim. Él no podía estar donde se adoraron los dos becerros que puso Jeroboam. Jeroboam, y de eso vamos a estar hablando ya, hay muchos audios ya sobre ello. Él tenía que regresar. La ciudad de Kadosh es Yerushalayim, Yerushalayim, donde puso el eterno su nombre. Entonces, a ver, aquel gentil, aquel israelita, aquel casa de Israel que se le dio todo, se le dio su vestimenta, cómo guardar el Shabbat, bendición de todo tipo, etcétera. Se suelta de los cipsis de Yahshua, cuidado, porque él, de todas maneras, él no va a venir a Tehuacán. Él regresará a Yerushalayim. Cuando venga desde los Shammayn, él va a venir a Yerushalayim. Él irá a Yerushalayim. ¡Aleluya! No va a venir a Tehuacán, la ciudad de los dioses. Yahshu HaMashiach reprenda eso. Nosotros iremos a Yerushalayim. El eterno Yahshua regresará a Yerushalayim. ¿Se entendió? Entonces, hay de ti o de mí, si nos soltáramos de los cipsis de Yahshua, estaríamos locos. No, amados, no hagamos eso. Ahora, en sí la carta a los romanos, anótenlo, es la declaración del plan de Elohim para la salvación. Es una carta muy fuerte esta. Es una declaración del plan de Elohim para la salvación de todo ser humano. Por favor, mucha atención. Anoten eso así, completito. Es la declaración del plan de Elohim para la salvación de todo ser humano. Cuando lo acaben de escribir, me dicen un Omein. ¿Sí? Ahora, por favor, léanlo todos. Omein. No, 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 dije todos. Omein. La carta a los romanos, es la declaración del plan de Elohim para la salvación de todo ser humano. A ver, ¿lo anotaron todos o faltó alguien de anotarlo? A ver, quiero que lo lean todos, porque ya dentro de poco nos vamos a despedir. Esto ya se está acabando, amados. Entonces, si no le echamos ganas ahorita, ya no va a haber más después. Amén. Aleluya. Ahora, vamos a Romanos 3, verso 26. No sabemos qué vaya a pasar, pero que no se pierda la esperanza, la fe. Aleluya. Ahorita el mundo se ríe y muchos que se dicen mesiánicos se ríen y ja, 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 no pasa nada. Ese está loco. Yo estoy anunciando las profecías del Eterno, no las mías. Yo no tengo profecías. Romanos 3, 26. Omein. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Yahshua. A ver, todos, el 26. Omein. Ahora, pongan bosquejo. Vamos a ver la carta poco a poquito, amados. Bendito es el abacados que todavía seguimos aquí reunidos. Ya esto se va, ya se está acabando. Por eso aprovechemos ahorita. El capítulo 1 es un saludo, pero lo que a mí me llama la atención, sí, lógico, es respetuoso, shabul y salud a los ajín. Es esto, la condenación y sus resultados de la condenación. O sea, y sus resultados. La condenación, o sea, perderse, pues. De eso trata el capítulo 1. La condenación y sus resultados. Es muy importante que lo anoten, por favor, porque si no después ya no van a saber de qué trata la carta. A lo mejor tu Biblia dice algo, pero no dice realmente lo que debe de decir. Saludos a los hermanos. No, aquí está hablando de condenación, en el capítulo 1. Condenación y sus resultados. Bueno. Omein. Vas a empezar a leer a Amadoach desde el capítulo 1, verso 1. Omein. Entonces ya en los profetas, estaban los profetas anunciado todo esto. Sigue. Acerca de su hijo, nuestro Adón, Yashua Hamashiah, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado hijo de Elohim, con poder, según el Ruach de Kedushah, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe, en todas las naciones, por amor de su nombre. Subrayen la palabra obediencia. Subrayen. El obediente se salva, gracias a Yashua. Y por quien recibimos la rajen, por rajen, el apostolado, sehacer Shaleahim, para la obediencia a la fe, en todas las naciones, por amor de su nombre. Verso 6. Omein. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Yashua Hamashiah. Omein. A todos los que estáis en Roma, amados de Elohim, llamados a ser Kadoshim, gracia y shalom a vosotros, de Elohim nuestro Abba, y Adón, Yashua Hamashiah. Sigue. Primeramente, doy gracias a mi Elohim, mediante Yashua Hamashiah, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, por todo el mundo. Nosotros debemos hacer lo mismo. Allá y acá, por todo el mundo. Aleluya. Tú puedes decir, pero, ¿cómo? No tienes internet, al menos tenemos ahora todavía. Y ya dentro de poco ya no va a haber internet. Pero si tenemos, se puede llegar a todo el mundo. Bahu Hashem. Sigue. Porque testigo me es Elohim, a quien sirvo en mi ruah, en el evangelio de su hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones. Entonces, una cosa que tiene un shaleag, alguien que fue llamado, aparte, es que ora todo el tiempo por los demás, antes que por sí mismo. No está, o sea, sí pide por sí mismo, pero siempre está pensando en los demás. Esa es una característica de un shaleag. Sigue. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Elohim, un próspero viaje para ir a vosotros. Siempre es bueno orar por los viajes, y ahora que estamos en el radio, siempre los hermanos, y eso es bueno que digan, que ore el roe, porque vamos a salir de viaje, para que nos vaya bien. Bendito sea el abacado. Dios, qué bueno que hablen así. Omen. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Fíjense con qué autoridad está hablando Shaul. Desgraciadamente eso, los corintios lo captaron, por eso y eso. Esa carta de los corintios, la primera y segunda de corintios, era más bien resolver cosas personales, y ciertas instrucciones, ya lo vimos. Pero esta carta a los romanos, es muy especial, en cuanto a la Hatsalá, la salvación. Entonces, porque deseo veros, para comunicaros, algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Cómo? Por la imposición de manos. Por la imposición de manos. Él sabía la autoridad que tenía. 12. Esto es, para ser mutuamente confortados, por la fe, que nos es común, a vosotros y a mí. Miren qué bonito, mutuamente confortados, más en estas cosas. ¿Qué podemos hacer, contra esa fumigación? ¿A quién quejar? Hemos recibido llamadas de hermanos de varios países, que han ido a ecología, de sus propios países. Oiga, miren, nos están fumigando. No podemos hacer nada. O sea, los gobiernos no pueden hacer nada. Ecología no puede hacer nada. El ejército de cada país no puede hacer nada. Qué tremendo, ¿no? Es algo, es algo, por eso lo puse en el bioterrorismo, es algo terrorífico así. Oremos para que el Eterno nos guarde, allá y acá, a tus hijos. Tengamos más amor unos por otros. Aleluya. Sigue. Pero no quiero, ahim, que ignoréis, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Ahora sigo yo, a griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el abesoral, el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, o sea, del abesoral, porque es poder del ojín para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A ver, todos el 16, amén. Porque en el evangelio la justicia del ojín se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, porque la ira del ojín se revela desde los shamanes, hoy hay varios temas, contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquel que se opone a la Torah le irá mal. Aquel que dice, no, no, que gozo y paz no siga ministrando, etcétera, etcétera, etcétera. No, tenemos que seguir ministrando la Torah, quieran o no quieran. Ahora, aquel que detiene la verdad recibirá su paga de los shamanes. Por lo que de el ojín se conoce, es manifiesto, pues el ojín se lo manifestó. Sigue el 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Entonces, muchos, ¿existirá Dios? Pues, ¿en dónde está? Todo lo visible lo hizo él, bendito es su nombre. 21. Pues, habiendo conocido a el ojín, no le glorificaron como el ojín ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, los griegos se creían en la época de Aristóteles muy sabios, llenos de dioses paganos y desnudos ahí, pero ellos se creían muy sabios. Realmente, el eterno avergüenza a todo eso. Y cambiaron la gloria, el esplendor del ojín incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24. Por lo cual, también el ojín los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, ver tanta, fíjense muy bien, ver tanta estatua desnuda, acabaron locos con esos demonios de lujuria y de lascivia y de homosexualismo. Entonces, dice, ya que cambiaron la verdad del ojín por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los siglos, omein. Por eso, el ojín los entregó a pasiones vergonzosas, homosexualismo, pues es aún, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, condenación. Por eso el capítulo uno es condenación. Ahora, ¿por qué fue ejecutado Shaul? La tradición marca que fue decapitado con una espada, no fue en otra forma porque él tenía también la ciudadanía romana. ¿Por qué? ¿Por qué fue ejecutado? Esencialmente por esto. Le llegó el mensaje al emperador que también era homosexual, decapítenlo. Esa es la razón principal por la cual él fue condenado a muerte. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta el ojín, el ojín los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Mira, todo eso hay ahora muchísimo. Murmuradores, detractores, aborreceros desde el ojín, injuriosos, soberbios, el orgullo. El orgullo es importante quitarlo. Altivos inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin rajamín, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio del ojín, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Por eso nosotros vamos al cine, no vamos al cine. ¿Qué vamos a ver al cine? Inmundicia. Si nosotros vamos, aunque no hagamos las cosas, nos hacemos partícipes de ello. Nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. Entonces, el capítulo uno, amados ajín, condenación. Capítulo dos, anoten por favor en sus apuntes, condenación según las normas divinas, no la norma del, para los que son abogados, tenemos ajín que son abogados, del, ¿cómo le llaman el código romano? O sea, no, 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 sino de las normas de los chamaín. Aleluya. Condenación según las normas divinas, o sea, hay leyes de la tierra, sí, etcétera, y todo está basado en la Torah, lo antes que el versado, pero bueno, todo está basado en la Torah, en la mayoría, según las normas divinas, ¿de acuerdo? Ahora, anoten esto como un subtítulo, ahí mismo en el capítulo dos, condenación de los judíos infieles, condenación de los judíos infieles, y esta condenación de los judíos infieles va del capítulo dos, diecisiete, anotenlo amados aquí, al capítulo tres, ocho, que tremendo, ahí está hablando directamente a los Yehudim, a casa de Judá, ahora, ¿por qué la condensación a los judíos infieles? Número uno, o inciso, como quieran ustedes, por su hipocresía, por sus ritos, como el de Yom Kippur ahora, con gallinas, gallos para las mujeres, los hombres y gallinas para las mujeres, ya sabes eso, ¿verdad? Ya hemos pasado videos, si, les pasan el gallo o la gallina, eso es brujería, la única sangre que quita el pecado es la de Yashua, y quitó el pecado, una vez y para siempre, ya no hay más, y él es el sumo Coen, atención con lo que voy a ministrar mañana en la mañana, amados Sajim, por su hipocresía, por su rito, por su incredulidad, no estarás igual, que el eterno nos libre de eso, amados, por su hipocresía, por sus ritos y por su incredulidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a leer el capítulo 2, a ver, quiero leerlo yo porque quiero ir administrando así mejor, ¿tienen el capítulo 2? por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, no estaremos igual, recuerda que aquí estudiamos la Torah en esa forma, quebrante el Shabbat, no quebrantaremos el Shabbat nosotros, no viene a Rosjodes, no vendrás a Rosjodes tú igual, recuerden, Rosjodes tiene una importancia vital, ahora, no se cuida, no come kosher, y no nos cuidaremos nosotros, etcétera, o sea, siempre el dedo señalador debe estar primero para uno, ya que cumple uno bien la Torah, entonces sí podemos decir reprender al otro, para que aprenda, a veces queremos hacerlo, pero no se dejan, más sabemos que el juicio del Ojín contra los que practican tales cosas es según verdad, entonces aquí va lo que te comentaba, según las normas divinas, según las normas ¿qué? más sabemos que el juicio del Ojín contra los que practican tales cosas es según verdad, ¿por qué? porque las leyes de la tierra están corruptas, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio del Ojín, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longalimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, o sea, si ignoramos eso, que está teniendo paciencia al eterno y no hacemos arrepentimiento, cuidado, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio del Ojín, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, entonces es, no es decir, bueno, vamos a llamar a la policía, no, 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 es según las normas divinas, ¿de acuerdo? ¿sí? Vida eterna a los que perseveran en bienhacer, buscan esplendor y honra e inmortalidad, a ver, todos el siete, o men, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, todos el ocho, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, ¿por qué? Porque la Torah fue dado a los Yehudim, Moshe era judío, la dio, y entonces todo judío tiene que anunciar la verdad, y mira, muchos andan en tenelovelas, mostrando inclusive desnudos o desnudas, etcétera, solamente se reúnen para, para, ni siquiera para Yom Kippur, sino para Rosh Hashanah, y mucho Lehayim, hay otros que guardan Torah, y el eterno ya se les está revelando en Yahshua, bendito es su nombre, pero esplendor y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, de esto después vamos a hablar, porque, bendito es Yahshua, por eso él dijo, el celo de tu casa me consume, porque no hay excepción de persona para con el ojim, entonces los cristianos dicen, el ojim, Dios no hace excepción de personas, no hace excepción de personas para juzgar, aleluya, porque todos los que sin ley, sin Torah han pecado, sin ley también perecerán, sin Torah, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley, la Torah, serán juzgados, tremendo, porque todos los que sin Torah han pecado, sin Torah también perecerán, y todos los que bajo la Torah han pecado, por la Torah serán juzgados, nosotros, tú y yo ya no tenemos pretexto, vamos a ser juzgados según la Torah de Yahweh, ¿omén? Porque no son los oidores de la Torah los justos ante el ojim, sino los hacedores de la Torah serán justificados, y eso es en Yahshua, todos el verso 13, ¿omén? Porque cuando los gentiles que no tienen Torah hacen por naturales lo que es la Torah, de la Torah, estos aunque no tengan Torah, son Torah para sí mismos. Mira, a ver, voy a poner un ejemplo muy sencillo para no confundir a los nuevecitos, ya lo he ministrado, en un pueblecito donde no conocen Torah ni nada de eso, conocen sus tradiciones católicas y demás que no siguen para nada, pero cualquiera de ellos sabe que si va y roba un toro, un burro, una oveja del otro es pecado, o sea, está mal, lo sabe por su conciencia, ¿sí o no? Pero lo hace, y ya después le parece natural. Dice así, 15, mostrando la obra de la Torah escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, ahí está, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, repite esto conmigo, la conciencia nos acusa o nos defiende, anótenlo, la conciencia nos acusa o nos defiende, amén, aleluya, ahora pongan atención amados en los últimos días tuve que ir a orar rápido por muchos enfermos, hablaban por, nada más en el radio, por ejemplo, pero directamente o por teléfono, etcétera, ¿con qué manos iba yo? O sea, ¿cómo yo imponiera las manos si yo tuviera la conciencia podrida? O sea, supiera que estoy haciendo algo malo, viendo cosas inmundas o no podría, pero hay gente tan hipócrita que lo hace, no me refiero a nadie en especial, o sea, me refiero a los que tienen un liderazgo, etcétera, saben que están mal, son lujuriosos, se roban el dinero, etcétera, todavía van y ponen las manos, o sea, esos ya no tienen conciencia, lo vamos a ver después en una carta de Shaul, ya tienen la conciencia cauterizada, entonces, la conciencia nos acusa o nos defiende, entonces, muchas veces la conciencia, lo que nosotros conocemos como conciencia es el mismo Ruajacodis que nos habla al corazón, al alma y sabemos si estamos bien o no, sabemos si llegamos con autoridad para orar por un enfermo y echar fuera los demonios en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, lo sabemos, en los últimos meses a veces me han hablado y me dicen, no, ore usted, yo no ando muy bien, ¿cómo que no anda muy bien? Bueno, yo tengo que actuar rápido, ¿no? Hay un problema ahí de demonios y se van en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, no en mi nombre, entonces, después, ¿cómo que no andas bien? No, es que no he orado lo suficiente y tampoco ayunado, dice Yahshua que los demonios, algún tipo de demonios se van con ayuno y y oración, ayuno y entonces, ¿cómo que no andas muy bien? Mira, tenías que resolver este problema tú, eso es increíble, ahora, 16, en el día en que Elohim juzgará por Yahshua HaMashiach los secretos de los hombres conforme, no es su evangelio de Shaul, sino, es como cuando decimos, esta es mi Torah, sí, no sé, me voy a entender, ¿es mi Torah o la de Yahweh? Es la de Yahweh, pero lógico, tengo una Torah y es mía, ¿sí o no? ¿sí? A eso se refiere, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la Torah y te glorías en Elohim, aquí les está hablando fuerte, entonces, ¿tú anotaste en tus apuntes condenación de los judíos infieles? ¿sí? Capítulo 2, verso 17, al capítulo 3, verso, los varones están durmiendo, verso 8, ahora, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la Torah y te glorías en Elohim y conoces su voluntad y instrucción por la Torah, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, mira, esto está tremendo, ¿no? entonces alguien dice, sí, yo estoy guiando a los ciegos, lo está guiando a un pozo porque también está ciego, no está cumpliendo bien la Torah y confías en que eres guía de los ciegos, el 19, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestros de niños que tienes en la Torah, la forma de la ciencia y de la verdad, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas, tú que dices que no sea de adulterar, adulteras, ejemplo, en internet, no se adultere y alguien está adulterando, ver a una mujer para codiciar ese adulterio, dice Yahshua, el próximo miércoles voy a hablar sobre poligamia y van a quedar muchas cosas aclaradas, amados, ajín, verso 22, tú que dices que no sea de adulterar, adulteras, tú que abominas, tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio, tú que te jactas de la Torah con infracción de la Torah deshonras a Elohim, porque como está escrito el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, a ver todos el 24, amén, y eso está en Isaías, eso está tremendo, verdad, que no se hable mal de nuestro Elohim por culpa de nosotros, el Eterno no lo quiera, pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la Torah, pero si eres transgresor de la Torah, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, aleluya, o sea, si alguien está circuncidado y guarda la Torah, amén, pero si no guarda la Torah, aunque esté circuncidado y aunque le hayan hecho brimila y mil oraciones, mil tevilot, no sirve de nada si no guarda la Torah, de acuerdo, a ver los varones el 25, amén, si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la Torah, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y es ahí donde los cristianos o los que se dicen mesiánicos que no quieren entrar al pacto dicen, ya ven, entonces ya cuenta más la circunción del corazón, no, ahí pónganle todos, varones y mujercitos porque después tú tienes niños, algunas tienen niños, un proceso, o sea, un proceso, entonces, el incircunciso empieza a guardar la Torah, guarda el Shabbat, etcétera, etcétera, pero va a tener un proceso y entonces pedirá la brimila y hablaremos de eso mañana con Yitro, Yetro, la Parashah, ¿sí? ¿Omen? Entonces, un incircunciso guarda mejor la Torah muchas veces, un incircunciso guarda mejor la Torah muchas veces que un circuncidado, su circuncisión de ese es incircuncisión, no guarda bien la Torah, aunque haya ido con un mojel, el más renombrado del mundo, el doctor fulano, etcétera, etcétera, pero ese incircunciso tiene que llevar un proceso un proceso y entonces llegará a circuncidarse porque quiere guardar toda la Torah y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la Torah 27 te contenará a ti que con la letra de la Torah y con la circuncisión eres transgresor de la Torah, está tremendo esto, ¿verdad? Entonces, recuerden, es una condenación de los judíos infieles a Yahweh y a la Torah, pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la exaltación del cual no viene de los hombres sino del hojín y lógico, por lógica, cualquiera que tiene masa gris después se circuncidaría, una pregunta a ver para los varones, ¿tú crees que Yetro se circuncidó o no? Sí, lógico, no se oyó, sí, lógico, se tuvo que circuncidar y lo vamos a ver mañana, capítulo 3, entonces, recuerden, todo esto habla de hipocresía, ritos y sigue todavía hablando de la condenación de los judíos infieles porque va hasta el verso 8 del capítulo 3, ¿omen? ¿sí? ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, aleluya, primeramente, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Elohim, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Elohim, no, si algunos son incrédulos es su problema, las promesas de Yahweh vendrán, él vendrá y hará pedazos el pecado y él reinará en Jerusalén y los Kadoshín con él, de ninguna manera, antes bien sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, Salmo 51, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Elohim, ¿qué diremos? ¿será injusto Elohim que da castigo? Hablo como hombre, Elohim no es injusto si da castigo, si da castigo es bien merecido y se acabó, en ninguna manera el 6, de otro modo ¿cómo juzgaría Elohim al mundo? ¿dándole dulces y premios? No, tiene que castigarlo, viene la tribulación y la ira, salvémonos en Yahshua, Amén, 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 pero si por mi mentira la verdad Elohim abundo para su gloria porque aún soy juzgado como pecador y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes que la gente está muy confundida mira aquí hay muchas cosas profundas voy a resumir así nada más tantito la gente está tan ciega ahorita tan ciega tan ciega incluyendo mucha gente que es mesiánica o se dice mesiánico que hace cosas malas pensando que así va a tener bendición no, no se puede tener bendición solamente guardando la tora lógico creyendo en Yahshua creyendo en Yahshua Amashia bueno el verso 9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado a Yehudín y a gentiles que todos están bajo pecado como está escrito no hay justo ni a un uno entonces donde queda que el justo por la fe virá que la oración del justo puede mucho no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan se está refiriendo a los pecadores judíos y gentiles no se está refiriendo a los kadoshim de acuerdo si si porque dice las bodas y por favor mucha atención al tema del miércoles sobre poligamia porque hay tanta confusión increíble miren hago un paréntesis por favor para que vean mi desesperación en esto gente que era cristiana mucha atención si me escuchan gente que era cristiana que bueno están mal están mal pero su pastor les decía solamente una mujer etcétera pórtense bien etcétera bueno ok están mal guardan el día de adoración falso los nombres falsos etcétera pero el pastor tenía celo pues y no no al adulterio etcétera llegan a una congregación pseudo mesiánica y el rabino le dice puedes tener otra mujer la Torah lo avala eso es lo que está sucediendo ahorita muchísimo ajín entonces los que tenemos la verdad la Torah de Yahshua debemos arremeter rápido gracias al oaxacodes contra esa blasfemia si si me entienden entonces la gente está confundida me engañaron los cristianos decían que yo no podía tener otra mujer es una confusión es la época de Babel esta es la época de Babel todo eso que Rosian es para crear confusión vas a ver cómo la gente va a acabar más loca de lo que está para que eso no nos pegue sigamos en Yahshua porque si no después ya no vas a discernir tu mano derecha de tu mano izquierda mucha atención verso 11 no hay quien entienda no hay quien busque a Elohim todos se desviaron a una hicieron se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno y es que Yahshua cuando él venga dice hay fe en la tierra que nos encuentre a ti y a mí tal vez un puñito pero que nos encuentre clamándole a él adorándole a él sepulcro abierto de su garganta con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios o sea pura veneno de Satanás Yahshua le reprenda su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de Shalom no hay temor de Elohim delante de sus ojos pero sabemos que todos los que perdón pero sabemos que todo lo que la Torah dice lo dice a los que están bajo la Torah para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Elohim juicio por la Torah ya que por las obras de la Torah ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado a ver ya que por las obras de la ley aquí está hablando de mandamientos de hombres ningún ser humano será justificado ponle mandamientos de hombres aquí por eso se confunde tanto la gente estas son tradiciones ponle ahí tradiciones tradiciones de acuerdo pero por la Torah si seremos juzgados no seremos juzgados por las tradiciones pero si por la Torah pero ahora aparte de la Torah se ha manifestado la justicia de Elohim testificada por la Torah y por los profetas la justicia de Elohim por medio de la fe en Yahshua para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos del esplendor de Elohim siendo justificados gratuitamente por su rahamí mediante la redención que es en Yahshua Mashiach ¿te acuerdas el tema de propiciación? a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Yahshua Mashiach ¿dónde pues está la jactancia? ¿queda excluida? ¿por cuál ley? ¿por la de las obras? no sino por la Torah de la fe no por mandamientos de hombres sino por la Torah de Elohim ¿de acuerdo? sí es que miren aquí es una confusión ley ley pero decimos Torah o mandamientos de hombres entonces a ver no por los mandamientos de hombres 28 concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de los mandamientos de hombres ¿de acuerdo? ¿omén? aquí hay muchos mandamientos de hombres son tradiciones a ver lo que platicábamos apenas con unos ancianos ¿por qué crees que en algunos lados se pone la mesuzá así? se pone inclinadita porque siempre ha habido confusión dice bueno tiene que unos rabinos tiene que estar así no tiene que estar así no bueno para que ni tú ni yo el que esté así sí qué tremendo lo importante es poner la mesuzá aleluya tiene que estar del lado derecho no pero esta puerta se abre hacia la izquierda ¿cómo le hacemos? es Elohim solamente Elohim de los judíos 29 no es también Elohim de los gentiles ciertamente también de los gentiles casa de Israel porque Elohim es uno y él justificará por la fe a los que son de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión pero tienen que venir a los pies de Yahshua luego por la fe invalidamos la Torah de ninguna manera sino confirmamos la todos el 31 y terminamos Amén Aleluya entonces a ver cierren sus apuntes amados entonces cuando leemos estas cartas vayan anotando en su Biblia en su Tanaj ¿sí? ¿sí? ¿me escuchan? vayan anotando tradiciones de hombres Torah tradiciones de hombres Torah etcétera porque si no después cuando volvemos a leer no sabemos ni lo que estamos leyendo ¿de acuerdo? y no sea que algún nuevecito venga no tienes que obedecer la Torah y le das en la torre al pobre lo dejas peor que como estaba vamos a ver un video de algo serio bendito es el Abacadosh bendito es Yahshua Mashiach Toda Gavah Toda Gavah Abacadosh 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 Gracias.